¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te pierdes toda la diversión! ¡Suscríbete al canal! ¡El arco de Parasurama! ¡A ver qué hay aquí! ¡Fue divertido llegar a lo alto de esa torre! ¡A ver qué hay tras la puerta del hachard! ¡Me alegro de haber acabado con esas estatuas! ¡Esto me suena! ¡Esto me suena! ¡Oh! ¡Wow! ¡Debí buscar un botón de llamada antes de escalar! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.